Completada la primera vuelta del campeonato de clausura y con la opción de un cambio en el formato del torneo para la próxima temporada, José Yacone dejó claro que le gusta la forma de jugar el campeonato, pero no la seguidilla de partidos a la que se tienen que enfrentar los equipos. El formato del torneo no me disgusta, lo que no me gusta es que se haya jugado tantos partidos domingo, miércoles, domingo. Eso sí afecta mucho y no es excusa que el equipo estaba a la altura, pero nosotros antes viajábamos cada dos semanas y ahora viajamos cada uno cada semana. Entonces me parece que eso es un desgaste también. El técnico del campeón nacional lo único que pide es que se ordene el calendario para que los equipos tengan un margen más amplio. Que obviamente tiene que haber un partido entre semana en los campeonatos, pero por lo menos que estén separados entre sí. Que si hay una semana corta, que luego hay una semana larga, que haya cinco o seis semanas largas, que es algo que desgasta muchísimo. Más para planillas cortas, porque a veces hacen comparaciones con Europa, con esto, o sea, tienen planillas muy largas. Semanas atrás, el técnico también había mencionado su molestia por la forma continua de programación.